Viste que tiempos atrás, seis meses atrás, en abril en realidad estuvo ya muy mal, internadas con la anemonía bilateral, sin COVID, porque viste que era todo COVID, muy mal hasta el punto que nos pidieron que nos despidiéramos, pero bueno, las ganas de vivir en Mara salió. Se hizo una internación domiciliaria por un amparo, que es la internación de Sospidón Salud, el juez Coppola la sacó inmediatamente, y yo, bueno, no quería catar, porque ellos con el amparo no se llevan muy bien, la cataron, pero hace seis meses que a la internación domiciliaria no se le está pagando. Y al no estar pagando a la internación, cualquier internación domiciliaria, se le hace difícil solventar los pagos, digamos, de la enfermera. Yo tengo 24 de enfermería, mi hija usa 10 tubos de oxígeno por día, y un montón de cosas, porque lo que yo pido, esta internación me lo otorga. Bueno, entonces me llaman de la internación, fíjate, Claudia, cómo podés hacer, a ver si podés hablar con alguien. Yo ayer fuimos al juzgado, a donde salió el amparo, y nos atendió, gracias a Dios el mismísimo juez Coppola, que él estaba totalmente indignado porque él había ordenado, digamos, la internación. Es más, él me dijo, yo averigüé, es la única internación que puede brindarle todo lo que a Mara necesita, es Hospidón Salud. ¿De acá de Junín? No, no, Hospidón de la Plata tiene coordinadores y personal de Junín. Entonces me dijo, mira, yo ya has puesto una multa de 10 mil pesos por día, entonces tu abogado va a tener que ejecutar la multa para que Ioma acate y pague. Son seis meses, es mucha plata, Daniela. Yo hace de ayer que vengo hablando con la abogada de Ioma y que yo le dije, Susana, yo no quiero molestarte, vos te pensás que para mí es fácil, pero una vez quiero que me la hagan fácil, una vez que yo vaya a pedir algo por Aymara o que en este caso se cumpla el amparo. Es impresionante. Vos me decís que hace seis meses que Ioma no le paga a la gente de la internación domiciliaria y cuánto hace que esta gente está trabajando con Aymara, ¿seis meses o un poquito? O sea, ¿nunca se le pagó? Nunca se le pagó, Daniela, jamás se le pagó una factura. Cuando yo voy a reclamar ellos me dicen, no, y se Hospidón no presenta la factura. Sí es que presenta, porque ellos me mandan captura de cada vez que presentan la factura. Están presentadas las facturas. Pero lo que pasa es que las facturas se mandan acá y ellos tenían que moverse para que manden a la plata y la plata, digamos, ejecute el pago. Son trámites, a ver, ellos saben cómo se hace. Vos me decís que hablás con la abogada de Ioma. ¿Hablaste con este muchacho Martín, que es el gerente general? No me quiso atender porque me dijo que tenía el papá enfermo. Nunca me quería atender. Nunca me quería atender, Daniela. Yo le dije ayer que bueno, que si él no se disponía a atenderme, yo me iba a encandenar a Ioma, porque yo no entiendo la internación. ¿Cuánto podés solventar vos? ¿Cuánto tiempo podés aguantar si no cobrás? Aparte, bueno, sabés las de cosas que ellos me dan, que me brindan. Un monitor donde monitoreé mi hija todos los días, las 24 horas de saturación, su frecuencia, todo. Lo que pido me dan, ¿me entendés? Mi hija no le falta nada.